Bienvenidos nuevamente aquí a la cocina de sumo placer, hoy vamos a trabajar con pescado, yo soy un gran fanático del pescado, de hecho siempre he comentado que si algún día llego a tener el restaurancito ese chiquito que todos los cocineros siempre estamos diciendo que queremos tener cuando estemos viejos, va a ser solo de pescados y de sopas que son como mis dos favoritos, así que para arrancar de lleno vamos a buscar un parquito, un parquito que tengo ya aquí preparado para que lo filetemos y lo que vamos a hacer el día de hoy es una entrada bastante sencilla, el poco trabajo que lleva es simplemente un trabajo previo que es lo que vamos a hacer en este momento y porque necesita congelamiento, porque vamos a hacer un carpacho, vamos a hacer un carpacho de salmón y de pargo, una cosa muy curiosa de verdad pero muy curiosa en el caso de Venezuela es que nosotros tenemos 3.000 kilómetros de costa y de esos 3.000 kilómetros de costa lo que tenemos es el pescado pero por todos lados y entonces es rarísimo pero somos un país relativamente poco consumidor de pescado por eso yo siempre estoy muy pendiente de eso, de hecho eso es muy raro en general en Latinoamérica, en el Caribe latinoamericano, ustedes lo ven objetivamente y una isla como Cuba tiene muy poca cultura de pescado, yo viví en la isla de Grenada por ejemplo que es una isla pero además que cuando uno entra al agua bebe pescado por todos lados, muy poca cultura de pescado, es muy curioso. Bien, tenemos un parquito precioso así como ya muchas veces habrán oído ustedes que tienen que tener esos ojos así transparentes y brillantes y lo único ya yo le había quitado las escamas y para filetearlo les quería mostrar es bastante fácil, uno hace un corte en diagonal como ven acá, yo voy a sacar un solo filete en el caso de hoy que es lo que necesito y uno se viene con el pescado así y todo el truco del fileteado es cortar en dirección hacia el espinazo, así con el cuchillo mirando hacia abajo así, cosa que el espinazo central sea el que define por donde debe ir ese cuchillo, así que miren así, con eso lo que les digo es que es bastante más fácil de lo que la gente se imagina que es, simplemente racata en un corte muy seguro y se obtiene un solo y buen filete, este otro medio pescado lo guardaremos para cualquier otra preparación, una vez que lo tenemos así, el filetico completo quitamos esta parte de aquí que vendría a ser la zona donde estaría la barriguita pues del parguito este, cortamos acá, por el pargo cuando es chiquito se queda en diminutivo para siempre, es de lo más sabroso, uno siempre le dice parguito, pero es bien sabroso que es, y aquí ya no tenemos espinas sino en esta zona central solamente y finalmente miren lo que se hace, se hace un pequeño corte aquí abajo a ras de la piel y se viene uno cortando hacia la piel, así como ven, con un poco más de gentileza para no cortar completamente la piel, pero es como quitarle un suéter a este pescado, ahí vamos, así racata, 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 racata y sale completo, de tal manera que del otro lado ya no tenga absolutamente nada de piel, es tan fácil como lo vieron, en este caso la piel no la voy a usar, pero yo pude perfectamente haber agarrado todo este filete, la otra mitad del filete del pescado acá, dejarlo con la piel, si ya no es para el carpacho, se le hacen pequeños cortes y en ese momento por ejemplo se empana con harina de polenta y semillas de cilantro y se hace sobre ese lado hasta que quede crujiente, una maravilla. Bien, como les decía, asegúrense de ver dónde están las espinas, en este caso están aquí, yo esas espinitas de ahí se las voy a simplemente retirar así como ven acá, o sea, quitándolas, están en todo el medio, es apenas esta partecita de aquí, la que tiene espinas y el resto es el filete para hacer propiamente el carpacho que yo quiero hacer junto con otro filete que ya tengo listo de salmón. Así que dejemos mientras tanto este pescado aquí, como les he dicho posiblemente varias veces a ustedes, la mejor manera de saber si un pescado está fresco, parece mentira pero es irónico que no huele a pescado. Así que este pescado está maravilloso porque de verdad que no huele a pescado. Ok, tapamos este para llevarlo a la nevera y una vez que lo llevamos a la nevera yo voy a buscar entonces, como les decía yo, ese salmón. Vamos a guardarlo. Buenísimo. Tengo entonces, ya previamente hecho, porque digamos por un problema de comodidad para mostrarles toda la receta, como ven un par de filetes de salmón, bien delgaditos también, que era la idea aquí. Y miren lo que vamos a hacer. Bastante, bastante sencillo, ya lo van a ver acá. Tomamos uno solo, porque realmente estoy haciendo una sola receta hoy. Aquí lo ven, un filete muy, muy delgadito de salmón. Es decir, un día que compren un trozo de salmón y agarran lo que un venezolano llamaría un cachetico, un cachetico así de salmón y aquí lo tenemos. Y tratemos en este caso de tener dos piezas lo más parecidas posible, no van a ser idénticas. Es decir, coloco uno sobre el otro, busco la manera de cuadrarla, corto los excesos, en este caso de pargo y ahí lo tenemos. De alguna manera esa es la pieza. Tratemos entonces de cortar ambas. No se angustien si ven que están quedando todos estos pedacitos. Yo jamás en mi vida votaría comida. Estos son justamente los pedazos que se usarían en el caso de un restaurante o en el caso de ustedes para hacer muses. De hecho, varias muses hemos hecho y varias les enseñaré a hacer a ustedes, cosa que uno siempre sepa qué hacer con ese tipo de pequeños pedacitos de pescado. De hecho, las muses son un gran, gran, gran recurso. Una vez que tenemos el par de trozos de pescado, más que de trozos de fileticos de pescado, tomamos nuevamente un papel film. Este ya lo tenía preparado acá porque el papel film es típico de nosotros en las cocinas, en los restaurantes, es una cosa así enorme. Entonces uno siempre tiene así como un pedacito cuadrado. Colocamos primero el pargo, después el salmón. La razón por la cual estoy colocando primero el pargo y luego el salmón, es porque el filete del salmón no es el más bonito de los dos. Entonces yo voy a dejar por fuera, digamos por presentación, el del pargo y vamos enrollando. Miren, enrollamos aquí, tal como están viendo acá, cerramos bien, como un caramelito y hacemos un buen rollo. Como ven acá que estoy haciendo. Taca, raca, 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 raca y cerramos así, que quede bien, bien apresionado. La idea es que quede, digamos, esto que ven acá, que es un buen caramelo. Tan sencillo como se los estoy diciendo. La idea de colocar los dos pescados es simplemente un problema de dramatismo, de que a la hora de la presentación sea todavía más hermoso, pero podrían hacer perfectamente esto solo con salmón o solo con pargo y ya pues. Y simplemente seguimos con la receta tal cual como se las estoy enseñando a hacer el día de hoy. Muy bien, este pedazo tiene que ser un pedazo.